Del árbol de los tiempos nos hemos desprendido bajo todo un sistema de galaxias de años. Y ahora estamos mirándonos y nos vemos extraños, igual que dos océanos que se hubieran unido. Hemos viajado tanto, es tan hondo el misterio de coincidir y amarse desde vías tan remotas. Aún estamos buscándonos en el tiempo, dos motas de polvo de ciprés tanteando un cementerio. Nos estamos mirando como dos aves pobres, lastimados de vuelo, lastimados de espacio, lastimados del tiempo que nos ha estado viendo. Nos estamos mirando, lo mismo que dos sobes cerrados, el uno frente al otro, que despacio se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo. Gracias. 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 Gracias.